Why are you trying to be my enemy? Yes. Hay que comenzar. Xochimilco? He notado que el color rosa y negro es su color. Se le ve bien. Yeah. Me encanta esos dos colores. Los space ones? Uh. Uh. Que sueñes que voy a luchar por él. Yo te lo regalo. Llévatelo lejos. Dijo, agarra tus cosas, sácate. No quiero volverte a ver. Pero como lo dijo? Que sueñes que voy a luchar por él. Yo te lo regalo. Llévatelo lejos. Él es mala suerte. Y ya no lo quiero. Mi mayor venganza será, será. 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 Que te quieres con él. Mi mayor venganza será, será. Que al pasar de los años, tú descubras su engaño. Y como un alma en plena, vivas al fin. Moribunda de amor. Moribunda de amor. Mientras yo me río. Salud. ¿Es original? La canción? Creo que sí. Yo nunca había escuchado esto. Yo soy Jermaine Valentina. Para que sepas. Jermaine Valentina. Suena. Y pienses que voy a pelear por él. Y sueñes que voy a luchar por él, yo te lo regalo. Llévatelo lejos Él es mala suerte Y ya no lo quiero Mi mayor venganza Será No sé por qué No sé si esto es algo malo que lo diga O algo bueno Pero me da vibes Como que si fuera ¿Cómo lo digo? Me da vibes Como que si fuera Un Disney Channel actor Ok I see what you mean ¿Cómo se llama la persona que reaccionamos la última vez? ¿Quién lo hizo? No, la que Started en Taylor Swift Sabrina Carpenter Me da como Sabrina Carpenter vibes Como Como las primeras canciones de Selena Gomez vibes Pero you know with a Mexican In a good way In a good way In a good way In a good way Uh-huh Será 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 Que al pasar de los años Dudes puras su engaño Y como un alma en pena Vives al fin Morimunda de amor ¿Tú podrías cargar una servieta de vibras? No, no me quiero morir Estoy muy joven ¿Pero qué tal si no muerden? No, pero esas no son de las que muerden Esas son las que te Se te enrollan Pero creo que dije eso de los Disney Channel Porque la veo actuando La veo haciendo más cosas Siento que puede ser una gran estrella Yeah, I could definitely see her You know, subiendo Déjanos saber en los comentarios Si ha hecho algo Ya tenía nombre antes de cantar Si ha actuado Si ha actuado O si ha hecho otras cosas Porque nosotros la estamos conociendo Por su canto Yeah No, 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 no ¿Quién será, 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 que te quedes con él? ¿Qué te quedes con él? ¡Fuera! ¿Qué te quedes con él? ¿The way she pointed at it? Uh-huh Me gusta como... Este es el segundo video musical que reaccionamos de ahí, ¿verdad? Pero siempre al final corta la... Like, behind the scenes, ¿verdad? Y se escucha su voz ¿Sabes qué es su voz? Acapella 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 It just shows la gran voz que tiene Me encantó mucho, la verdad Let me know if you guys want us to listen to anyone else Déjanos saber a quién quieren que nosotros escuchemos Déjanos saber en los comentarios Pónganle like, suscríbanse, comenten Enviéselo a todos los amigos Ayúdenos a tener más suscriptores Díganos en qué podemos mejorar Y todo lo demás Así que adiós amiguitos Hasta la próxima Díganos Gracias.